Presentando una lista de intendentes, concejales, consejeros escolares que tiene un primer detalle que es el más importante a mencionar. Es una lista muy buena y una lista plural. Es una lista que concita a mujeres y a hombres de quienes tienen la oportunidad de su primera presentación y algunos de los casos que tienen la oportunidad de volver al Consejo del Liberante. Es una lista que intenta representar al vecino desde toda la gama de las ideas, de los partidos políticos, del campo popular, partiendo de la base que hace el eje en un partido de regámbria nacional, tal cual es la Unión Cívica Radical, en este caso de San Isidro, desde San Isidro, el partido de la Unión Cívica Radical, que representa a nuestro candidato gobernador, a Francisco de Arvales, junto con el de nuestro partido, la candidatura presidente, la de Carlos Alfonso. Nosotros, a su vez, hacemos hincapié también en que desde San Isidro, cuando se formó la oportunidad, de la primera oportunidad, en tal caso que tuve, de reemplazarlo a Melchor Coce, en aquel momento nos presentamos, decíamos, como un frente, como un frente en el cual los partidos nacionales, tal cual al radicalismo, nos dieron la oportunidad de formar ese frente. Y ahí nació la acción vecinal que sostenía y sostiene un postulado muy alto que es el de San Isidro de la Unión Cívica Radical. Y entonces hoy está el caso en la elección y la oportunidad de un recuento. El recuento de quienes formamos ese primer frente, el recuento de la acción vecinal, el recuento con los partidos nacionales, los comunidades que en la vista estén representantes de distintas organizaciones no duermos contables, que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la adolescencia, que tienen que ver con la cuestión social del adulto, que tienen que ver con la tercera edad. Representantes que sean dedicados, que vienen del medio de la educación, que vienen del medio de la prevención, que vienen del medio de la industria, del comercio. Y en tal caso, yo lo que sí puedo decirles es que esta es la lista que a mí me gusta que me pudiese acompañar. Esta es la lista que pudimos escribir entre todos los sectores para que en la visión de hace cuatro semanas, donde tuvimos un primer respaldo por parte de los vecinos, esta es la lista que nos representara a todos los vecinos de San Isidro para poder, con muchísima firmeza, ser gobierno a partir del día 23 de octubre, con esa búsqueda que nosotros hacemos. ¡Aplausos! Muchos podríamos haber pensado, muchos podrían haber pensado, que la acción de gobierno, las buenas elecciones que hicimos en elecciones anteriores, que hace dos años, que la sumatoria de los esfuerzos de esa misma elección, que dieron este buen resultado hace cuatro semanas en las elecciones primarias, que todo eso dará como para poder encontrar algún laurel donde los dignos, y que en tal caso, este va a ser una elección práctica. Yo quiero decirles, y aprovecho para saludar a Rita Cusis, a la presidenta de la Comisión Popular, y a la presidenta de la Comisión Popular, y a todos los representantes de las distintas organizaciones más gubernamentales y de los partidos políticos que se encuentran en el país. Ya decía que, en tal caso, podía parecer que en las buenas elecciones que habíamos hecho, en la última elección, en el año 2009, donde Juanita nos representó, las fuerzas que nos sumamos en aquella elección del año 2009, que en tal caso, la gestión de gobierno, que da la sensación de que en esa búsqueda vamos obteniendo una aprobación a cada uno de esos trazos importantes de elección del gobierno, que el presidente logra ver, la comunicación que intentamos tener ya sea tanto del gobierno, como desde el partido, desde los movimientos, tenía la sensación de que tras una elección ya resuelta. Yo lo único que quiero decirles es que si la elección de dentro de una semana está resuelta, la apariencia de mi voz de ninguna manera dice que está resuelta. Todos nosotros estamos caminando, todos los lugares, me tomé todos los fríos posibles de este último invierno, que ya lleva más de su normal y padea, tomé todos los rocíos posibles de noche y de mañana más temprano, y tomé contacto y sigo tomando contacto con todas las instituciones, con todos los barrios, con todas las comunidades, con todos los que nos ponemos. Esta pequeña, gran comunidad de San Isidro y de todas sus localidades que vamos a celebrar. Venga, donde estamos, San Isidro, Asunzo, Martínez, Villanil, Abulón. Y la verdad es que quiero exhibir con orgullo sano, pero con una expresión militante, que si llegué al acto de hoy, un acto tan importante y bastante, bastante telefónico, lo hago con el orgullo sano de poder caminar hoy y todos los días que quieran, buscando ese lazo, ese diálogo, esa línea de intercambio entre el vecino, la organización más cercana que está el vecino, y cada uno de nosotros. Cada uno de los consejales que están en nuestra lista, de los candidatos a consejeros escolares, que también están en la lista, los candidatos en general, están haciendo una tarea muy, muy importante de comunicación. Cada uno de los que tienen responsabilidades en la zona, cada uno de los que han tomado planilla y han buscado de qué manera acercar el material, acercar ese diálogo, intercambiar con cada uno de los integrantes del San Isidro, todo lo están haciendo con justicia y la acción. Y yo estoy llegando a la acción con esa acción. Estoy llegando a la acción. El que se llama el recaso con la acción de ciertas fuerzas de la primera vez. De ninguna manera el transcurso del paso del tiempo y el hecho de haber dado tantas luchas, tantas batallas por cosas importantes de cada uno de los vecinos, de ninguna manera a nosotros nos retraguen, de ninguna manera nos dan la sensación de que debemos relajarnos. En tal caso, fuimos nosotros parte del cambio, fuimos causal del cambio, luchamos por el cambio. Y este lugar es un lugar emblemático respecto de ese cambio. Parece que fue ayer cuando por primera vez presentábamos una candidatura en la planta bajo de este club social y yo en tal caso les pedía y nos uníamos todos diciéndoles respecto de esta caravana, de este esfuerzo a lo largo de todo el distrito, parece mentira que hace 11 años, 11 años y hace algunos meses que iniciamos este desarrollo de relación con todos los vecinos. Y en tal caso, de ese desarrollo, hoy nos vemos en que en tal caso hay una renovación. Una renovación en las pistas de concejales, hay una renovación en los cuadros de cada uno de los militantes, en cada uno de los cuadros sociales, culturales, educacionales, políticos en general. Y quiero que esa renovación, en la pérdida que hemos tenido los dirigentes, en la pérdida de que de alguna manera ya no nos acompañan físicamente muchas de las personas que fueron importantes para nosotros en todas las localidades, esto va dando lugar también a una siembra y a esa siembra en momentos de cosecha y de lesión, todavía es que hay una fuertísima presencia en esos cuadros de muchísima gente nueva, de muchísimos candidatos nuevos y de muchísima gente pobre. En tal caso, en tal caso, la emoción es una emoción más importante. Es una emoción que es la que los vecinos nos transmitieron en la última emoción, donde el vecino nunca dice que nos está dando un cheque en blanco para el ejercicio de la representación pública o para el ejercicio en el departamento ejecutivo de la Municipalidad de San Isidro. El vecino lo que nos está diciendo es que nos está dando un crédito y que ese crédito nos lo da porque cree en lo que nosotros hicimos, cree en lo que les proponemos y que de esa convicción lo que esperan es que nosotros seamos todavía mejor que el ejercicio que realizamos en las anteriores oportunidades y que de ese crédito esperan de nosotros el mejor pago, el mejor pago desde la función pública, con una buena gestión, el mejor pago desde la comunicación, con un afianzamiento de la relación vecino-gobierno y que nosotros hagamos el mejor pago de ese crédito poniendo todo lo máximo y lo mejor de cada rojo de nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? somos mujeres y somos hombres que tenemos un fuego dentro nuestro que algunos en la antigua política lo mostraban y lo desarrollaban como la existencia para la vida pública de los juegos sagrados que por momentos aparecían. En tal caso sería muy muy petulante hablar de que conservamos ese juego sagrado nosotros. Lo que está el caso nosotros sí queremos ser reflejo de todas esas personas que han hecho mucho por este país que han hecho mucho por cada uno de sus lugares que han hecho mucho por San Isidro y que de ese fuego sagrado es donde nosotros en tal caso buscamos fuerzas para poder mezclar emoción con sabiduría mezclar la necesaria realidad de la decisión con la emoción nuevamente que es la que nos va a dar ese conjunto la temblanza para que de eso surjan la mejor gestión posible ¿cómo es lo de San Isidro un lugar tan conocido en el resto del país posiblemente en los municipios más renuncados más más conocidos por por sus distintas virtudes ¿cómo es San Isidro y las circunstancias y el conjunto que nos toca vivir y la propuesta? San Isidro es un lugar pequeño de Gran Buenos Aires un lugar pequeño en una urbe más grande todavía que la del área metropolitana en su conjunto entre la capital federal la ciudad de Buenos Aires y el resto del conglomerado San Isidro es un lugar que debe luchar para sobreponerse a sus circunstancias sus circunstancias en las que hemos logrado un nivel sociocultural muy importante sus circunstancias en que tenemos una asistencia a la escolaridad de las pasadas sus circunstancias en que vamos llegando justamente en esta época al ciento por ciento de las infraestructuras con muchísima vocación para mejorar pero al ciento por ciento de las infraestructuras esenciales tal cual el caso de la búsqueda llegar a haber llegado al ciento por ciento de la búsqueda desde la época de Michoel llegar en estos meses al ciento por ciento de la cloaca todavía que se están haciendo las últimas conexiones en Santa Rita en la parte que falta el Bolón y la Villa de Lina localidades a las cuales nosotros habiendo llegado a últimas las abrazamos y las aplaudimos porque luchamos todos mucho para llegar y porque creemos que siempre es el mundo que 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 es el mundo Gracias.